Hoy en Toto por el Mundo nos vamos en Tuk Tuk por Bangkok Vamos a ver el Big Buddha Segunda parada, estamos en Madon Tempo, vamos a ver dentro Vamos a ver el Big Buddha Bueno, se acaba nuestro día en Tuk Tuk No te pierdas, el próximo capítulo de Toto por el Mundo Adiós